Una regular afluencia de ciudadanos se registró en los exteriores del Centro de Salud de Alto Trujillo. Padres de familias llevaron a vacunar a sus menores hijos y de esta manera estén protegidos tras el regreso a clases presenciales 2022. Claro, sí, para que esté sano. ¿Ya empezó? Sí, sí, empezó las clases. ¿Están todos vacunados? Sí, todos vacunados. Sí, uno de 15 y el otro de 9. Segunda. ¿Tres, segunda? Sí. ¿Ya después de cinco meses su tercera dosis? Sí. Adolescentes y también adultos llegaron por segunda dosis anti-COVID, conscientes de que es la forma de cuidarnos y evitar complicaciones en la salud. Los ciudadanos esperaron su turno en sillas, otros se ubicaron en las veredas, pero todos con el mismo deseo de ser inmunizados. ¿Qué dicen las clases presenciales? ¿En la familia todos vacunados? Sí. ¿Qué pedir a los niños para que puedan entrar a clases, para que todos estén iguales, ¿no? ¿Pedir de cerca? Sí, por el barrio 1B, por el Mercadita de Alán García. Recordemos que desde el 1 de abril será obligatorio para mayores de 18 años presentar carné de vacunación con tercera dosis anti-COVID al ingresar a un establecimiento público y privado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!